¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿no? Ahora sí, salimos al aire, ya que nos pudimos poner a buen recaudo, amigos, amigas. Realmente lo que estamos viviendo en estos momentos, muy preocupante. El país se salió de las manos. ¿Dónde está el plan de seguridad de Daniel Novoa? Lo que vimos en pantalla nacional, en televisión nacional, lo ocurrido en TC Televisión realmente deja con mucha más preocupación a las familias ecuatorianas. La gente ha tenido que dejar sus trabajos, dejar la calle inmediatamente. La gente a cerrar sus casas, a cerrar sus ventanas con trancas, con palos, con sillas, con muebles, con lo que sea. La gente muy ansiosa, muy preocupada, haciendo llamadas, colapsando las líneas para saber si sus familiares, sus padres, hermanos, hijos, su familia está rumbo a casa. O como en otros lados, me escribían que estaban desde los techos de los edificios donde laburan. Desde ahí viendo toda la situación que a la calle siguiente escuchaban disparos, escuchaban saqueos, reportaban muchísima violencia, amigos, amigas. Entonces, vamos a hacer un recuento ya que, como les decía, nos pudimos ya ubicar a buen recaudo, estar más tranquilos. Las horas donde más tensión se vivió a eso de las dos y media, tres de la tarde. Realmente fue muy tormentoso. El caos vehicular también terrible. El presidente de la República tuvo que firmar un nuevo decreto. Vamos con las imágenes y vamos haciendo el repaso de todo. Rafael Correa hizo también un mensaje a sí mismo, Jan Topic. Ya vamos a revisar cada una de las informaciones. Así que, amigos, por favor, a ponerle a me gusta, a suscribirse al canal, a compartir, por favor. ¿Dónde está el plan de seguridad? Me encantaría hacer una tendencia. Me encantaría hacer una tendencia, amigos, amigas. A ver si ya cuando estemos un poco más de gente por acá, empezamos a tuitear. Será buenísimo empezar a presionar. Novoa, vamos a ver si ahorita se me ocurre. Novoa, ¿dónde está el plan Fénix? Novoa, ¿dónde está el plan Fénix? Vamos a ver si podemos ubicar ese hashtag como tendencia en redes sociales en pocos minutos. Por favor, dejen sus comentarios. No es grabación. Estamos en vivo. Por favor, a seguir apoyando. Compartan. Sigan poniendo me gusta y sigan comentando, por favor. Un abrazo a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Acá ya poniéndonos más seguros y poder empezar con la transmisión. Bueno, vamos con los detalles. ¿Qué ha pasado hasta el momento? A ver, póngalo, por favor, en pantalla. Tenemos un decreto de parte del presidente. Las palabras de Jan Topic también. Si ciudadanos reportan evaluación en Calderón, ya vamos a revisar hace 16 minutos en estos momentos. Realmente la gente está totalmente preocupada. Sigue la alerta hasta el momento. No es que ya ha bajado la intensidad. Sigue todavía la alerta. Y esta es, vamos a poner el Twitter de Daniel Novoa. A ver. Saludos, ¿cómo están? Un abrazo. Templo, Alianza, Vivir en Cristo, José Place. Y para toda la gente que esté por acá ingresando a la transmisión. ¿Cómo estás? Saludos. El Kín dice por acá. Ariel. No hay tal plan Fénix. A ver, bueno. Aquí Daniel Novoa lo que hizo fue firmar un decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno. Identificó a los grupos del crimen organizado transnacional. Y puso toda una lista a los cuales los identifican. Dice el presidente constitucional de la república. Primero, reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Segundo, establecer como causal adicional el estado de excepción declarado mediante decreto número 110 del 8 de enero del 2024 el día de ayer. Con el conflicto de armado interno. Tercero, agréese como inciso final al artículo 3 del decreto ejecutivo número 10 del 8 de enero. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al territorio nacional. Para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado. Organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente decreto. En el artículo 4 empieza a detallar a todos los grupos. El Consejo de Seguridad Pública y el Estado con base a las informaciones técnicas actualizará el listado de grupos identificados. Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario. Y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4. Única. Disposición general. Encárguese a la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución del presente decreto ejecutivo. Quien informará de manera constante y urgente sus resultados al presidente de la República. O sea, eso es ya. Se aplica ya y se comienza a evaluar desde ya. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. O sea, apenas lo firme Daniel Novoa se aplica. Y esto dado el día de hoy 9 de enero del 2024. Bueno, vamos entonces por acá a revisar a ver si la gente ya está en la transmisión. Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal si metemos un hashtag? Vamos a presionar. En serio, vamos a presionar. ¿Dónde está el plan Fénix? Novoa. ¿Dónde está el plan Fénix? ¿Les parece? Le metemos acá unas minúsculas porque puede sonar ahí medio fuerte. Plan Fénix. Ahí está. Novoa. ¿Dónde está el plan Fénix? ¿Les parece usar ese hashtag? Vamos a tratar de hacerlo tendencia, amigos, amigas. Vamos a tratar de hacerlo tendencia. Me parece que es el momento, el preciso instante de empezar a presionar. Muchísimos están ya presionando y en estos momentos no podemos seguir con la idea de que ¡Ay, no! Lo que pasa es que son cinco semanas nada más. ¿No? Entonces, creo que hay que presionar. Hay que empezar a pedir resultados, ¿no? Claro que sí, James. Con mucho cuidado, por supuesto. Aquí estábamos poniéndonos primero a buen recaudo y luego de eso, bueno, ya poder pensar en la transmisión, poder pensar en los directos, así con todo muy como siempre, ¿no? Vamos por acá. Ciudadanos reportan balacera en Calderón, Quito. Vamos a ver, por favor. Por favor, toda la gente que quiera mandarnos también sus videos. Súbalo a Twitter, me etiquetan como quieran. Me dicen Kevin, te pasea al Instagram. Como sea, aquí le vamos a pasar. Vamos a ver. Voy a ponerme los discos. Vámonos por el otro lado, chucha. Vámonos por el otro lado. Acá no hay salida, ¿verdad? Deleito, en su casa ya está. Deleito. Vámonos por acá, mamá. Bueno, ahí estaba, ¿no? La intervención de la policía. A ver, dice Rafael Correa hace una hora. Todo el apoyo presidente. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe salir triunfador. Es hora de la unidad nacional. Reemplace con personal civil o policías retirados a los miles de policías que absurdamente están en puestos burocráticos y envíelos a la calle. La patria triunfará hasta la victoria siempre. O sea, ahí mandando prácticamente, si estás bonito, acomodado con aire acondicionado en una oficina, señor policía, déjeme decirle que si quiere estar en oficina, vaya a estudiar a la universidad un puesto, una carrera científica. Usted es policía, a las calles se los necesita. ¿Ya? Entonces, dándole ahí una indicación, claro, por supuesto, el apoyo total, dice Rafael Correa, pero también deben saber que tenemos que ganar esto, salir triunfantes y empezar a utilizar todo lo que se tenga a la mano. Vamos entonces por acá con las palabras de Rafael Correa, que le envía un mensaje a la nación, a todo el Ecuador desde Bélgica. Vamos a ver, por favor, bienvenidos a la gente que recién está ingresando. Ponga, por favor, sus comentarios y a seguir comentando lo que está ocurriendo en estos momentos. 5 y 26 de la tarde, Sin Corbatas se pone recién en línea, pues primero la seguridad del caso, a tomar todo el protocolo necesario y luego de eso ya poder pensar ya con mucha más claridad y con la tranquilidad para poder darle información. Vamos a ver. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Rafael Correa le envía un mensaje de apoyo y le da su total respaldo a Daniel Novoa. Ahí lo vieron, amigos, amigas. Ahí lo vieron. Es momento de la unidad, dice Rafael Correa. ¿Qué les parece esto? Vamos, vamos, vamos por acá con el mensaje también que le envía Jan Topic al presidente Daniel Novoa. Topic, uno de los más aclamados y más mencionados en redes sociales por el tema de seguridad. Vamos a ver. Presidente Novoa, buenas tardes. Gratito, me dicen el audio está un poquito malo. A ver. Ok, vamos acá. Ahora sí. Ahora sí mandamos. Perfecto. Graciela me dice, cállate Kevin, deja de culpar, deja de ser solidario, deja, debe ser solidario con el país. No tienes, nos tienes hartos. Si les tengo hartos, por favor, pónganme en los comentarios. Y si estoy culpando a alguien, pongan en los comentarios. Sigamos viendo. Jan Topic le envía también este mensaje a Daniel Novoa por el tema de seguridad. Ahora, momentos muy críticos, está viviendo en la patria. Presidente Novoa, buenas tardes. Esto lo digo con el más profundo respeto a usted y a su cargo. El país no da más. No da más. Y rápidamente se puede generar a una situación que tal vez usted en su experiencia de vida nunca ha experimentado. Pero es algo que yo definitivamente no quiero para mi país. Me ofrezco, libre y voluntariamente, a liderar todas las esferas de seguridad del país. Esto es Fuerzas Armadas, Policía, CS, SNI. Tenemos la determinación, tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tanto el personal local como el personal extranjero. Y podemos dar la vuelta a esto. Comprometo a toda la bancada legislativa que entró con nosotros a apoyar cualquier ley que se necesite para rescatar al Ecuador. Creo que juntos, dejando la politiquería a un lado, podemos rescatar este país que tanto queremos. Quedo atento a su respuesta. Presidente Novoa, buenas tardes. Otro que también se ofrece a liderar esta situación que estamos viviendo. ¿Ok? Saludos para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos informando hasta el momento lo que va ocurriendo. Lo que pasó, que a muchos nos dejó realmente angustiados, preocupados, con una ansiedad horrible. No sé si a alguno no le pasa, ¿no? Y si no le pasa, pues déjeme decirle que es un tipo de piedra de hielo. Ya quisiera ser uno así de piedra de hielo y no sentir nada. Lastimosamente no soy de cartón, soy de carne y hueso. Y ver en las noticias, en plena televisión nacional, en televisión abierta, las imágenes que vimos en TC Televisión, créame que ha dejado a todo el Ecuador atórito, perplejo, en qué condiciones nos encontramos con la patria. Preocupa mucho eso. Siempre la unidad está ahí. Y bueno, que esta ocasión donde todos, con su contingente, con su accionar, con su conocimiento, pueda aportarle a eso. Aplaudo mucho estos gestos nobles de solidaridad. Cero politiquería. No le puedes criticar a Jan Topic, bueno, porque él tiene la preparación en temas de seguridad y de todo esto, ¿no? Y tampoco la gente puede criticar a Correa en su momento, bueno, por todo lo que se consiguió en el gobierno de él. Con buenas y con malas cosas, amigos, amigas. Entonces, la cuestión acá es efectivamente esa unidad esperada y que el presidente empiece a tomar las decisiones correctas. Que empiece a tomar las decisiones correctas. Que empiece a replantearse si realmente dentro de su gabinete, de su equipo de trabajo, la gente que tiene al lado es realmente la necesaria, amigos, amigas. Entonces, sigamos, por favor, revisando qué más podemos encontrar. Incidentes también en los exteriores del Alba Amboja. Recordemos que aquí afuera también hay una especie de fiscalía. Vamos a ver. Tremendo, ¿no? Tremendo. Todo lo que estamos presenciando. Ahí veíamos una persona herida y los guardias de seguridad, la policía, todo el mundo que puede aportar a este tema, enfrentándose frente a los grupos que empezaron a quemar carros. Como te das cuenta, para que exploten. Señoras y señores, realmente de terror. Señor, aquí estamos. Vamos con otra imagen. También nos llegaban reportes y veíamos en redes sociales incidentes que ocurrían en la Universidad Guayaquil. En plena estatal de Guayaquil, la gente salió corriendo. Empezaron a evacuar a los jóvenes por la salida que va para Urdeza. Por esa salida, las principales de la avenida El Periodista estaban totalmente colapsadas y en un caos terrible vehicular. Además, se reportaba saqueos por la zona y lastimosamente los daños colaterales. Una estudiante fue trasladada de urgencia a una casa de salud luego de quedar herida luego de un enfrentamiento en Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil. Saludos, bienvenidos a Aurea, Elizabeth Ortiz Alvarado, nueva suscriptora del canal. Por favor, sigan apoyando a los que quieran. Por favor, póngale me gusta para que más personas ingresen. También suscríbete, comparte y también apóyanos con tu superchat. Saludos para Carlos Rosero desde Zaragoza. Feliz año nuevo y pues qué dolor para mí pues darte la bienvenida con estas imágenes de lo que está pasando en estos momentos en Ecuador. Ahí la llevaban a la joven. Espero que todo esté bien y que haya sido atendida lo más rápido posible. Bueno, vamos acá, vamos a revisar. Rafael Correa posteaba, ¿no? Y los medios de comunicación se hacían eco con lo que estaba ocurriendo en las instalaciones de TC Televisión, mientras esto seguía siendo transmitido en vivo la retención del personal, el secuestro, y además poner a los periodistas tacos de dinamita en los bolsillos. Dice, importante que el gobierno declare estado de guerra. Han tomado rehenes en el canal de televisión anoche y esta madrugada. El país ha vivido momentos terribles, dificultades por el terrorismo y el crimen. Por acá lo escribía el experto en relaciones públicas internacionales, Jimmy Candel. Vamos a revisar por acá a ver qué más encontramos en el primer pantallazo de X. Dice, este es un error jurídico y político garrafal, admisible. Estar en guerra como retórica política. Pero en derecho internacional es otro cantar. Están dando estatus de combatiente a criminales que no tienen un mando capaz de cumplir el derecho internacional humanitario. Salieron, señoras y señores, a ponerle el paro, el pretexto al presidente de la nación. Hay detenidos, así es, mi querido Nicolás. Están detenidos los que ingresaron a TC Televisión, así es. Y algunos cinco, cinco, se querían fugar a través de una camioneta, pero los pudieron localizar y fueron retenidos. Están detenidos, empezaron a salir ya los del derecho internacional humanitario. El Ecuador se cae a pedazos y empezaron a salir todos los derechos humanos, señoras y señores. En guerra, continúa el vandalismo. Según esto, asesinando guías penitenciarios en el interior de los centros carcelarios, señoras y señores. Epa, Batman apareció. No puede ser. No, 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 esto es joda, no puede ser. A ver, sigamos. A ver, epa. ¿Qué dice por acá Paola Pavón? Dice, quiero expresar el apoyo de todas las prefecturas a la decisión que ha tomado el gobierno nacional dándole el ok al decreto firmado con el presidente. Que acá, para la gente que no lo sepa, aquí lo tenemos, ¿no? El presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos debido a que se ha oficializado en Ecuador un estado de guerra. Señoras y señores, vamos a escuchar a Paula Pavón. Veamos. El comunicado que, como con GOPE, a horas de la mañana se emitió. Bueno, y en esa lógica quiero primero expresar el apoyo de todas las prefecturas a la decisión que ha tomado el gobierno nacional, a la decisión que ha tomado el presidente Daniel Novoa. Hemos hecho pública esa predisposición de trabajar y colaborar. Sabemos que la situación es muy compleja, es muy adversa. Necesitamos liderazgo, necesitamos autoridad. La seguridad depende del gobierno nacional, de la fuerza pública, pero sin duda los gobiernos locales estamos dispuestos a trabajar. Todos los prefectos en el día de ayer, en horas de la noche, expresaban su angustia, incluso su dificultad de poder asumir tareas que van más allá de nuestra competencia de cara al caos y a la crisis que se vivió casi en todas las provincias del país. Así que ratificar nuestra predisposición, pedirle al presidente que mantenga en firme su decisión. Son más de 21 organizaciones delictivas que hemos visto durante las últimas horas. A ver, vamos a ver. Secretario de Comunicación. Ok, perfecto. Secretaría de Comunicación, con mucho gusto. Vamos, vamos a verlo. A ver. A ver. Seguro. A ver. ¿Qué dice? A ver. Que busquen a Jan Topic. Dice, está en vivo el secretario de Comunicación. Este señor. Roberto. Roberto Izuyeta. Dice que está en vivo. Dice. ¿Dónde está en vivo? A ver. Si va a pasar el dato. Estimado Kevin, saludos de Valencia, España. Gracias por el trabajo como siempre voy a ejemplar. Cristo viene pronto, dice María. Muy bien. Que vengan los derechos humanos y pongan el pecho a las balas. Desde que un civil delinque y más toma la vida de otro ser humano, sus derechos son nulos. Apoyamos a Novoa. Por supuesto, nadie dice que no. Pasó un en vivo, dice por acá. Nadie dice que no, el apoyo al presidente. Le estamos diciendo que tome bien las decisiones y que la gente que no le asuma a su gabinete presidencial, que coja la puerta, que agarre la primera línea, o en este caso, no sé, por lo menos el subte, el subterráneo en Quito, y se vaya para su casa. Habló en vivo. En Telemasonas salió. Ok, vamos a revisar. Telemasonas. Vamos a ver. Vamos a revisarlo. Ok. José Perrónido en Guayaquil. Sí, justo eso habló Paola Pavón en estos momentos, donde daba total respaldo a lo que se estaba definiendo desde esa reunión. Así que está bien. Perfecto. A ver, dice por acá, ¿no? Así fueron las negociaciones entre policías y secuestradores en el canal TC Televisión en Guayaquil, Ecuador. Vamos a ver. Imagenes sensibles, por favor, ¿ah? Ponganle a me gusta. Estamos en vivo. Gracias, mi querido Galo, por enviarnos ese super chat. Así, la gente que nos siga apoyando, nos siga animando. Son momentos muy tensos, momentos muy difíciles, así que necesitamos el apoyo de todos y de todas. Unidad absoluta, por supuesto. Apoyo al gobierno nacional, a Daniel Novoa, porque tome las decisiones correctas y que tenga la gente correcta e idónea al lado de él. No podemos, lastimosamente, tomar un paso en falso porque en medio de todo este conflicto se encuentra la gente y es eso lo que hay que precautelar. La paz, la seguridad, la tranquilidad y que todo vuelva al respectivo orden. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos las imágenes entonces, ¿no? Así fue lo último. 25 minutos fue subido recién este video. Señoras y señores, Ambato, Reos, tienen el poder de la cárcel en la ciudad. Piden que no entren policías ni militares. Vamos a seguir viendo más de estas situaciones que estamos atravesando en estos momentos en el país, por favor. A seguir comentando, a seguir poniendo me gusta. Por favor, comparte la transmisión en todas tus redes sociales y seguimos viendo este caso desde Ambato. Señor presidente, no se metan a las cárceles. Déjenle tranquilo a los PPL. Respeta sus derechos. ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Hala! ¡Que se va a morir! Dios mío. Cuidado ahí, cuidado. Listo, ahí estaban las imágenes. Jaime Nebot también envía un comunicado. Señoras y señores, Jaime Nebot le dice a Daniel Novoa. El Ecuador vive momentos inéditos de violencia generada por grupos armados que actúan al margen de la ley y la convivencia civilizada que el país merece. La decisión del presidente Novoa de decretar un conflicto interno armado, además de constitucional y legal, es la única que cabe para terminar con esta situación. Por lo tanto, la respaldo totalmente como debemos hacerlo todos los ecuatorianos que creemos en la ineludible y urgente necesidad de rescatar la institucionalidad, el Estado de Derecho, la paz y la seguridad colectiva. La unión sin mezquindad es un imperativo. Dios bendiga al Ecuador. Canceló los mensajes de respuesta. No permite que nadie responda, a menos que él deje que lo puedan hacer. Sabe perfectamente que aquí van a decir de todo, un millón de cosas, va a haber muchísimo comentario y todo lo demás. Así que preferible esto que no se abra debate y que sencillamente lo que es que nada, solamente si la decisión está tomada, que se respete la decisión y que se la aplique en el tiempo más propicio. Don José Delgado, corriendo tras la noticia, en estos momentos el Batman que necesita el Ecuador. Ahí estaba, ¿no? También esperando tener ahí su premicia. Sigamos revisando. Por acá ya salieron a decir que es un morador del sector, que es un tubo de PVC, que no es una, no es un lanzagranada, una bazuca. Una bazuca ahí, mira, ve, en Aga. En Aga, cigüeputa, va a detonar, míralo, ve. En Aga va a detonar el cigüeputa ahorita. ¡No, no lo detone! Mira, lo es vivo como una bazuca, cigüeputa. Es solamente un tubo de PVC que es un vecino del sector, dice él, que tranquilos, pasan estos momentos en la avenida del bombero. Vamos a ver, por favor. Aquí fuera del colegio, el Bernardino, una balacera, la gente ha quedado los carros, los carros botados, todo. Miren, todo esto está un caos aquí en la avenida, la avenida del bombero, aquí por los seibos. Toda la gente se quiere meter contravías porque hay unas balaceras, está tremendo esto, acá un caos, está una locura. Está una locura. Sí, déjame para adelante para que se... Sí, todo esto está feo, 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 feo. Aquí me encuentro yo en el colegio Bernardino. Ente, señora, ente, ente. Dígale que le den permiso. Está congestionado todo, todo, todo está congestionado. No se puede salir para ningún lado. Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí vemos las imágenes de la avenida del bombero, Guayaquil, Machala, también me reportan por acá. Todos los dos carriles colapsados. Pueblo desierto. Colapsado, todo, todo, es un caos. Por favor, a todos los que estén en el chat, desde el sector donde te encuentras y quieras comentar y quieras compartir cómo está la situación por tu sector, con mucho gusto leemos el comentario. Así que, por favor, no dejes pasar esta oportunidad y comunícanos, ¿no? Kevin, pasa esto en mi sector, está todo tranquilo, gracias a Dios todo bien, mi familia todo bien, qué bueno. Yo me voy a alegrar muchísimo, me voy, estoy muy seguro que toda la gente aquí en el chat y la gente que está revisando la información va a estar, pues, muy pero feliz de que estemos bien. Así que, por favor, ponme también tu comentario para saber cómo está la situación en tu sector. Desde qué provincia estás escribiéndonos y, bueno, obviamente, los migrantes fuera de la patria entrándose en todo lo que está ocurriendo. Acaba de haber una balacera. Muy bien, ahí estaba el video. Saludos para Caifán de Caifanes. Bueno, saludos. Bienvenidos, muchas gracias por unirte acá al canal. Así fue la liberación de los trabajadores de ETC. Vamos a ver. La gente rezando, orando, dando gracias a Dios por estar bien. De haber salido ileso de esta situación, tormentosa. Hola, saludos a todos. Al periodista que está allá al fondo le pusieron hasta una dinamita aquí en el bolsillo de la leva, ¿no? Es terrible. Nos lo abrazan también. Tremendo esos momentos de tensión. Saludos por acá. Bienvenidos. A ver, me reportan. Veamos, veamos. Dice, Agriel López, muy buenas tardes de Acala, Prosperina, kilómetro seis y medio, Vía Daule. Estamos tranquilos, gracias a Dios. Qué bueno. Bendiciones por allá y un abrazo fortísimo a todas las familias por allá. Vía Daule. Quevedo, está que arde. Que Dios bendiga a los ecuatorianos. Milton Sedeño, un abrazo para ti. Que te cuides, por favor. Resguárdate con tu familia. A tapear puertas, ventanas, cierre ventanas, cierre puertas con mil candados, por favor. Una tranca con lo que sea que tenga. Aquí en Durant Kill, Primavera 2, todo tranquilo, la verdad. Gracias, Sirsad. Gracias por ese comentario. Qué bueno. Me alegro mucho. Desde Italia también saludos para Darwin. ¿Qué dice por acá? A ver, la Amazonía debe estar en alerta porque estos van a empezar a entrar por allí, dice Manuel Guamán. A ver, ¿qué más me responden por aquí, Kevin? La entrada a la 8, el robo está en candela. Uh, Juan Soledispa, saludos para ti. Por favor, mantente con mucho cuidado. Buena fe, por el momento tranquilo, dice Viviana Briones. Muy bien. Franco Sánchez, desde Italia, con el corazón en la boca por nuestra familia y todo el Ecuador. Kevin, saludos, dice Gatrup Aventuras. Dice, aquí en Cayambe, un pueblo con puertas cerradas. Un pueblo totalmente desierto. Estaba viendo las imágenes de Machala. La principal, no pasa nadie. No pasa absolutamente nadie. No hay nada. Mateo, te equivocaste de canal. Un abrazo para ti por compartir, por comentar, pero aquí es Sin Corbata, mi querido amigo. Pero bueno, no importa. Te mandamos un abrazo. Desde Ibarra, Paulina Huera. Todo cerrado. La gente con miedo y pánico. Por favor, Paulina. Ni siquiera salga, no sé, para ver cómo está el ambiente. Trate de estar lo más cerrado, ventanas, puertas, todo, con la gente en sus casas, con los niños. No que déjame ir a jugar afuera. Nada. No que el abuelito déjame coger el aire afuera y no me pasa nada. A mí no me importa. Nada, déjelo, éntrenlo. Encadene esa silla, qué sé yo. Póngalo ahí en la sala a ver televisión. Por lo menos eviten esas imágenes fuertes. Por favor, yo sé que ahorita hay por todos lados. Por eso tratamos de hacer este directo. No es lo suave posible, sino lo más moderado posible. Porque son momentos muy duros, horas de muchísimo estrés. Y la gente, obviamente, con estos espacios de comunicación quiere informarse, aunque la información sea un poquito delicada. Hecho histórico. Somos noticia a nivel mundial. En el país, un grupo de terroristas secuestraron en directo a un set de televisión. Bueno, estaba todo el contingente de la policía y demás. Diana Salazar, a ver. Tengo entendido que Diana Salazar tuvo una reunión urgente con el presidente Daniel Novoa. Tuvo que tomar un helicóptero y volar hacia el Palacio de Carondelet lo más pronto posible. Porque hubo una reunión importantísima. Para la gente que me está por acá pidiendo, Kevin, por favor, repite el video del Mashi. Bueno, Mashi le envía el apoyo a Daniel Novoa y que son momentos de unidad. Lo mismo hizo Jan Topic. Sigan, por favor, compartiendo. Sigan, por favor, suscribiéndose al canal. Ya somos ya mismo 5.000 personas. Escuchemos el mensaje de Rafael Correa y seguimos leyendo comentarios. Envíame tu comentario, tu opinión. Desde qué parte del Ecuador estás. Y repórtame cómo está tu sector. Vamos a ver. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla. Algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo. Fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho. De los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años. Y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa. Tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Muy bien, ahí teníamos el mensaje de Rafael Correa. Por acá dice, a ver. Saludos de Madrid, me duele Ecuador. Dice Dark Cousy en WoW. Esos nombres. ¿Por qué votaron por un presidente de cartón? Tranquilo, ¿ah? Yo sé que los comentarios así abundan. Pero hay que guardar la calma. Guardar la unidad. Y salir avante de esto. Naranjal, me dice por acá. Jataraku. También cerrado todo. Un abrazo para ti, amigo. Con mucho cuidado. Les bendigo. Y que todo esté tranquilo por allá. A ver, ¿qué más? Descorrizaron el país donde está escondido. A ver, desde Santiago de Chile. Orando por mi familia y país de Ecuador. Joffrey, un abrazo para ti, amigo. Desde Quito. Locales cerrados en toda la ciudad. Raúl Caicedo. Desde Italia. Saludos también para Luis Antonio Naranjo. A ver, sigamos. Bueno, escuchando qué más podemos encontrar. Tremendo. Terroristas atacan a estudiantes de colegios de Guayaquil. Se reportan más de 50 estudiantes. Dios santo. A ver. ¡Apóyale! ¡Llévale al hospital! Del 28 de mayo. Matito. Matito. En Guayaquil, debido a la falta de buses, así se están movilizando las personas en busca de llegar a su hogar. A ver. No hay buses, pues. No hay buses, pues. Tremendo, ¿no? También por acá. A ver. Dice, Mauro Andino, en el conflicto armado interno hablamos de un estado de guerra. Vamos a escuchar entrevistas de último momento, de última hora, para saber, aunque algunos ya le han dado totalmente el respaldo a la gente. Perdón, a Daniel Novoa, es que se escucha todo. No sé qué pasa. Déjame un momento aquí. ¿Qué hacen? Buya por acá también, ¿no? Bueno. Maru Andino, en el conflicto armado interno hablamos de un estado de guerra. A ver, escuchemos. Pero la diferencia entre un conflicto armado interno y un estado de excepción por conmoción interna, básicamente es la siguiente. Hasta el día de ayer, cuando hablábamos de una conmoción interna, nos estábamos refiriendo al combate que iba a ser la fuerza pública a través del uso racional, progresivo, proporcional de la fuerza y si es que las circunstancias no ameritaron el uso letal de la fuerza para dar de baja a presuntos delincuentes. Y las fuerzas armadas subordinadas a la coordinación y conducción de la policía. El día de hoy, con este nuevo decreto y al hablar de un conflicto armado interno, estamos hablando prácticamente de un estado de guerra. En un estado de guerra, quien dirige las operaciones, en cambio, son las fuerzas armadas. Y en una guerra no hay uso proporcional o progresivo de la fuerza, sino que en una guerra tú disparas a matar porque hay un enemigo al frente. Entonces creo que son diferencias bastante sustanciales que debemos identificar, a menos que en esa guerra ese enemigo se rinda. Si ese enemigo se rinde, evidentemente tú no lo puedes ejecutar, pero si ese enemigo no está dispuesto a rendirse ni a ceder, tú tienes que hacer uso de la fuerza letal, como me parece, hoy amerita abiertamente, porque caso contrario estaremos arrodillados a las mafias del crimen organizado. Hoy más que nunca está en juego la supervivencia del Estado Democrático o vivir sometidos a esas mafias. Ok, ahí tratando de dar su punto de vista un poco técnico, ¿no? Mauro Andino, saludos para Wilfredo Mejía, saludos, gracias por suscribirte al canal. Por acá, corazones de apoyo para Kevin, qué lindo, muchas gracias Antonio. Gracias, ¿ah? En serio, no esperaba eso, pero bueno. Gloria, saludos, el país está terrible, dice por acá Kevin, todo bien, te saludo desde Quevedo. Dice Maoli Cantos, la esperanza de la provincia de Los Ríos, si fuera como el tiempo de Rafael Correa, hubo trabajo, no viera lo que hay hoy en día. Te saluda Johnny Cantos, bueno, un abrazo para Johnny y para toda la familia Cantos también por acá. A ver, dice desde Nueva York, Luis Tito, hoy nuestro país está en boca de todo el mundo, fuerza Ecuador, los buenos triunfarán, los malos perderán. Ok, saludos para ti, Jimmy dice exacto lo que dice Andino, pero la verdad es que a Daniel no le queda de otra. Kevin de Terror, por acá me dicen Mari, el segundo país más seguro con el Mashi, datos no relatos. A ver, por acá me dicen Kevin, por favor, pon el comentario de diferentes presidentes. Entonces, hay dos. Number one, tenemos a Nayib Bukele, porque ha estado bastante pendiente de lo que pasa en el Ecuador. A ver, Nayib Bukele, con respecto a lo que pasa en Ecuador, dice no es soplar y hacer botellas. ¿Cómo entendemos esto? Ojo, el presidente de El Salvador y el presidente de la Argentina han opinado sobre la situación del Ecuador. El Salvador, Nayib Bukele, no es soplar y hacer botella. Dice, el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones. Yo creo que es otra de las grandes frases también de Nayib Bukele. Yo creo que sí, ¿no? Pero esto de soplar y hacer botellas es de que es un proceso. Y es un proceso, hay que entenderlo por doloroso. Tercer canal, un abrazo también para ti. Gracias por suscribirte al canal. ¿Podemos entenderlo de esa forma? ¿Que es un proceso doloroso? ¿Que es un proceso que conlleva bajas, dolor, pero que luego las situaciones calmarán? Sofía TV, también gracias por suscribirte aquí en este espacio de información. ¿Qué les parece? Tenemos ese primer corto pronunciamiento, Nayib Bukele, y creo que es lo único, creo. Sí, no es soplar y hacer botella. El siguiente pronunciamiento de otro presidente es el de Milley. Javier Milley. Vamos a ver si lo encontramos. A ver, vamos con Javier Milley. Creo que es... ¿Será este la cuenta oficial? Vamos a ver. A ver, será... ¿O es una cuenta troll? Ya vamos a revisarlo, hasta eso lo encontramos. Yo creo que es una cuenta troll. Ese Milley 2023, déjame revisar. Porque la gente, ahorita, como todo el mundo, se puede... Si ven, hay como tres cuentas verificadas del mismo Milley. Y como todo el mundo puede comprar una insignia... Una insignia... De verificación, cualquier cosa puede postear. Cualquier cosa puede postear. Y ahí es donde empieza lo grave, ¿no? Pero bueno, ahí está el pronunciamiento de Mauro Andino. Se militariza todo. A ver, grupo de delincuentes intentaron tomarse el hospital Teodoro Maldonado Carbone. En el sur de Guayaquil. Pero la policía interminó e impidió su objetivo. Veamos. Desde todos los sectores estamos informándolo ahorita. Me llegan por acá imágenes. Saludos a los que recién se enganchan a la señal. Estamos ya luego de... Bueno, siguen todavía las alertas, las alarmas. Pero ya estamos a buen recaudo. Con todos los debidos cuidados. Y me llega nueva información. Amigos, amigas. Nueva información desde dónde. Ocurrió en Portete y José Mascote, sur de Guayaquil. Atentos. Vamos a ver, por favor. Pócalo en pantalla. Ahora sí. A ver. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro, brother? ¿Un camión de Coca-Cola? Sí, guay, madre. ¿Qué tiro con fusiles? ¿Un camión de Coca-Cola? ¿Qué tiro con Coca-Cola? Bro, anda, anda, a ver. ¿Qué tiro con fusiles? Ay, no. ¿Los agarraron estos dos? ¿Porque se chocaron con la moto? Lo bajaron. Tremendo, tremendo. Tranquilo, mijo, tranquilo. Tremendo, oiga, ¿no? En vivo lo que estamos viendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. A ver. Avancemos. Sigamos revisando qué más se puede encontrar a esta hora. En estos momentos, Leonidas Issa, oficial, también envió un comunicado. Dice, hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, frente al crimen y la violencia desmedida, llamamos a los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales a fortalecer los niveles de organización social para defender la vida. Es fundamental la unidad nacional por el futuro de nuestro Ecuador. Ok. Ok. Él llama más a organizarse él que a organizar para que Ecuador se fortalezca. Es un medio raro, ¿ah? Medio raro ese comunicado. Por lo menos Correa dijo, ¿sabe qué? Me desprendo, ¿no? Hagamos lo que hay que hacer, tenga mi apoyo, aquí estamos. Yantopi, de igual manera, ¿no? Aquí estaba mi equipo. Ayer Luisa González también se ofreció, ¿no? Aquí está mi equipo, tengo un plan, pongámonos a trabajar, listo, ¿no? Pero, ¿qué es esto de... Si alguien me puede explicar, frente a todo lo que está pasando, más bien él llama a organizarse más desde el interior de su grupo, o sea, como siempre, ¿no? Tratando de sacar algún tipo de provecho para sus propias, sus propios intereses, a fortalecer los niveles de organización social. ¿Qué es esto? En vez de decir, ¿sabés qué? Cuente con nosotros, presidente, no sé, nosotros que tenemos también un gobierno, así no se hace llamar, que la Conalle es un gobierno, prácticamente, que hay una presidencia interina de grupos y nacionalidades indígenas, así no dicen que es como el segundo presidente, no sé, la verdad, ¿no? ¿De dónde sacan eso? Pero así dicen, ¿no? Que tienen estos grupos y que tienen una representación y que es como una presidencia significativa, ¿no? Ahí... Pero él llama más a organizarse él mismo, por Dios, Isa, deja un momento los egos. Marco, un abrazo, gracias por suscribirte. Kevin, hace dos años atrás era la pandemia y hace dos años atrás de eso eran las protestas, las manifestaciones, 2019, recuerden, recuerden, tiempos parecidos hemos estado viviendo, año tras año, ¿no? Presidenta... A ver, escándalo internacional, momento. Presidenta del Perú convoca al Consejo de Ministros por Crisis en Ecuador. armas y granadas utilizadas por los terroristas en Ecuador pertenecerían a las Fuerzas Armadas de Perú. ¿Cómo? Dios mío, lindo. Perú, ¿qué te han hecho también, no? Ahí estaba el comunicado de Rafael Correa. Saludos para Jeffrey. Guerra, sigamos, sigamos viendo. 12 minutos. La policía de Ecuador en estos momentos detienen a sujetos afuera del edificio Ágora en Guayaquil. Vamos a ver. Bárbaro, ¿no? Saludos, bienvenidos. Like, gracias. Gracias, sigan poniendo me gusta para que seamos... Ya hemos llegado a las 6.000 personas. Sigan comentando, sigan suscribiéndose y a la gente que quiera apoyarnos puede mandar su superchat para apoyar este espacio de información. Sigamos. Bueno, ahí estaba, ¿no? La estrategia policial. Jackson Freire, gracias por mandarnos ese superchat. Dice, Kevin, ¿qué crees que pretendan con esto los delincuentes? ¿Sabes que no lo sé? ¿Sabes que no lo sé? Ahorita emitir una suposición, una, no sé, una teoría de caso no ayudaría mucho, la verdad. Tampoco lo pretendo hacer. Pero acá es únicamente la paz. La paz que debe ser restablecida en el Ecuador. ¿Ya? YouTube no me notificó, así es esta plataforma, pero no importa, lo importante es que estás acá. Gracias, Orlando Mendoza, por mandar ese like. Digámos, no a la consulta, dice Tomás. Es que no todo es malo, o sea, y yo sé que no se va a resolver todo. Le hemos dicho por todos lados lo que puede hacer el presidente, pero al final de cuentas eh... creo que ni tiempo de dinero tenemos, pero no quiere decir que sea malo, o sea, tampoco se puede poner esto como un tema de protesta, ¿no? Y no, tampoco es así, ¿no? A ver, pon a Correa Kevin, dice por acá, a ver, rapidito, otra vez a Correa, vemos una más, llueve Manaví, los resultados de la descorrealización, dice Edison Vázquez, saludos desde Valencia, España, mucha tristeza de ver a nuestro país en el desastre, dice Freddy Calderón, escuchemos a Correa, que lo quieren, lo quieren ver, ustedes dicen. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años, y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas, pero hoy es momento de la unidad nacional, hoy es momento de la unidad nacional, el crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado, y el Estado debe prevalecer, el Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo, por favor, no ceda, cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria, la patria nuevamente vencerá, hasta la victoria siempre, compatriotas. muy bien, ok, vamos con las palabras en estos momentos del grupo de TC, luego de ya tratar de que se calme todas las situaciones, todos los protocolos que se estaban dando desde TC con los involucrados, con toda la gente que rescataron, estaba secuestrada, saludos para Sandy Urgiles, gracias por ese superchat, mi querida amiga, Dios me la bendiga mucho, y que se le multiplique aquello. Vamos, vamos a ver, las palabras las palabras del equipo de TC Televisión a los televidentes y seguidores dicen, veamos. Bueno, realmente es muy terrible lo que ha vivido el país, especialmente acá en Guayaquil. Primero, dar gracias a Dios, estamos vivos, porque fue un ataque realmente sumamente violento, y dar gracias a la ciudadanía que ha estado muy atento para con nosotros, y especialmente el abrazo y las gracias de verdad a la policía, que hizo un excelente trabajo con sus unidades de inteligencia, sus unidades tácticas, y que lograron dominar la situación después de lo que estábamos viviendo. En todo caso, ha sido un excelente trabajo que nos demuestra que tenemos una excelente policía, pero a los hechos realmente asustados, estábamos en vivo justamente, yo estaba en vivo con Vanessa Filella, mi compañero, Vanessa y yo, dando las noticias después del noticiero, cuando a las dos de la tarde con diez minutos o algo así, escuchamos que había una pelea, pensábamos que era una pelea que había afuera en el estudio, en los pasillos, pero no fue así, por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y se escuchaba la voz. Ante eso, las puertas del estudio del noticiero son unas puertas muy anchas, blindadas prácticamente, y trataban de meterse a la fuerza porque querían ingresar al estudio para que nosotros digamos lo que ellos querían, me imagino sus consignas y todo eso, pero gracias a Dios aguantamos un poco hasta que nuestros compañeros puedan, nos ubicamos en un lugar seguro, en un lugar seguro de donde no nos vieron pero cuando entraron si preguntaban por nosotros por nosotros para salir en vivo y nos insultaban pero gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro, le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quebraron el brazo, ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro y ya parece que se había dado la alerta a la policía y la policía vino en cuestión de minutos, además que la policía está realmente cerquísima, está solamente cruzando una calle que es la avenida la Francisco Orellana larguísimo y llega, perdón, la avenida de las Américas sería, llega directamente y ya está, un solo cruce y llegaban al minuto. Rodeó el canal y de ahí pues ya viene la intervención de los grupos tácticos, ellos dieron bala, los sujetos estaban bien armados, armas de largo alcance, encapuchados, pero no queremos que esto se repita Ecuador, no queremos que esto se repita, yo creo que es momento de unirnos mucho más que nunca, mucho más que nunca porque créanme necesitamos la paz que requerimos los ecuatorianos, necesitamos paz para salir de todo esto, unidos todos, población, policía, fuerzas armadas, el gobierno, asamblistas, todo, todo, por el bien del país. Sí, estamos en realidad todavía consternados por lo que ha sucedido, en una actividad cotidiana nos sorprendió este hecho delictivo aproximadamente 13 personas que enhorabuena han sido aprendidas ya por la policía nacional, esperemos que se le formulen los cargos necesarios para que estas personas peligrosas no estén nuevamente en las calles, nunca nos imaginamos que nos iba a pasar esto dentro de las instalaciones de nuestro canal y en la redacción de noticias o en el estudio, siempre esperábamos cualquier situación, quizá en una transmisión en vivo en la calle, en una transmisión de microondas como se la conoce, pero nunca esperamos en una buena, tuvimos esa reacción inmediata al igual que la policía que tuvo un tiempo de reacción bastante aproximado para poder llegar aquí de manera inmediata y poder intervenir, fueron momentos de terror los que se vivieron al escuchar detonaciones explosivos, cruces de balas entre la policía y los delincuentes que finalmente se dieron y se entregaron viendo que eran en menor número, la policía superaba en número a los delincuentes y eso fue bastante positivo para poder estar nosotros aquí vivos, gratitud para la policía, gratitud para todos los televidentes y quienes están en las redes sociales y nos han demostrado su solidaridad. José Luis. Esto es un hecho sin precedentes alguno y también genera un espacio para la reflexión, como seres humanos tan solo podemos decir que agradecemos esas muestras de respaldo pero sobre todo principalmente agradecemos a Dios porque estamos aquí para contar esta experiencia que sirva realmente para que se establezcan mejoras, un camino para el logro del bienestar de cada uno de nosotros. Ustedes que han estado pendientes a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que está en el exterior, los colegas en general, aquí estamos realmente más unidos que nunca, vivos para expresar nuestros deseos de que las cosas mejoren, mejoren nuestro país, en Latinoamérica porque realmente no es posible vivir así. Importante mencionar también para aquellos que están pendientes de nuestra programación por ahora, se está haciendo un procedimiento acá por parte de la Fiscalía y la Policía, por ende no hay transmisión de la programación habitual desde la ciudad de Guayaquil que es la matriz de nuestro noticiero pero a través de las redes sociales vamos a estar informando todo el acontecer, los detalles que se vayan desarrollando y el trabajo que continúa haciendo la policía porque está dentro realizando un barrido porque posiblemente pueda haber explosivos, armas, entre otras cosas. Gracias. Muy bien, excelente, ahí estaba el informe de todo lo que hasta el momento gracias a la gente que está mandando por ahí su mensajito un abrazo para ustedes es tiempo de fomentar la paz la unidad así tiene que ser saludos Dios los bendiga también para Maya saludos para dice por acá Kevin saludos por tu trabajo compartir esta información hay que informar todo por supuesto hay que informar todo lo que está ocurriendo en estos momentos y sobre todo pedir por el país a las autoridades que tomen las debidas decisiones con el equipo que realmente dé la talla para estos momentos tan caóticos tan importantes que vivimos entonces es importante siempre dar ese precedente ahora vamos acá revisamos más información si ustedes tienen así mismo más comentarios por favor indíqueme qué está ocurriendo también por su sector cómo está la provincia la calle el lugar donde usted se encuentra Kevin acá te comunico todo bien todo perfecto o recién llego a la casa por ahí el caos vehicular no habían buses no entraban a ciertos sectores taxis los últimos que estaban ya en las calles en estos momentos debe ser déjame revisar rápidamente aquí las rutas aquí las rutas está totalmente habilitadísimo todo está en azul porque no hay carros no hay tráfico absolutamente nada quizás hay operativos como estoy viendo por acá en sectores pero de ahí lugar que sea es un pueblo desierto de la ciudad los trabajos a eso de las 3 4 de la tarde dijeron ¿sabe qué? preferible váyanse a su casa escuelas desde el día de hoy en la mañana ya habían indicado que había teleeducación las clases vía online telemático pero los que estaban en clases en estos momentos pues los decidieron ir sacando poco a poco para que vayan a los expresos o en las diferentes vías o los papás fueron a retirarlos a las escuelas entonces todo eso desde súper temprano el profe Patricio matemáticas y física gracias por suscribirte al canal mi querido Orlando Rodas miembro del canal y quien nos apoya también con un superchat te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias en serio por ese ánimo que nos envías a través del superchat dice Andrés Piloso hoy vi que en la vía un bus interprovincial dejó botados a los pasajeros con todo y maletas ya con eso se imaginarán la desesperación de esas personas es correcto amigo es correcto también lastimosamente me llegó un mensaje de una señorita que me dice Kevin yo iba camino a mi casa claro ya nos habían dicho váyanse ok pude tomar una línea de bus y que dijo hasta aquí llego porque mi casa está acá aquí dejó botado el bus como ya se han visto hasta imágenes que están incendiando buses entonces preferible amigos si quieren les devolvemos los pasajes en el mejor de los casos se les devolvió a los pasajeros y el señor se fue directamente a su casa y también los dejó botados ahí vemos gente en volquetas trepados no sé en esas plataformas que son de los trailers donde sea con tal de movilizarse y si tienes una ruta de camino a casa pues ahí se iban de a dos de a tres de a cuatro desde España Jenny Rodríguez un abrazo dice por favor unirse todos los políticos sin mirar ideología estoy agradecida de Dios que los trabajadores han salido salvos así es muchas gracias por tu comentario mi querida Jenny dice yo Marisol y muchos chicos de colegios fiscales no podían regresar a sus casas claro esa es otra los que no estaban en un en un expreso el bus los dejó no sé dónde a a correr peligro porque en las calles también se veían saqueos ok Johnny dice grupos armados atacaron escuelas en la libertad acá en la provincia como eso de las tres no sé qué pasó después habrá llegado la policía a capturarlos poco a poco todo se fue bajando un poco a poco ya la intensidad Joe Andrew Kevin hola la gente debe unirse crear un plan como enfrentar y defender contra estos delincuentes y terroristas y actuar denunciando a estas personas ok ok saludos Kevin este bendiga para Mr. Michito bueno saludos para la gente que se crea cuentas con esos nombres en estos momentos amigos y amigas hace 41 minutos Daniel Novoa se reúne y se instala el cosepe no permitiremos que grupos de terroristas quebranten la paz del país esta es la imagen que postea veamos a quién podemos identificar por acá bueno están todos ¿no? de comunicación fuerzas armadas justicia interior defensa policía hasta la canciller está también acá ¿no? el presidente de la asamblea nacional no veo el consejo de participación sudana bueno a lo mejor no pero están la mayoría de principales autoridades en estos momentos Bolívar Daniel Romero saludos para ti gracias por suscribirte al canal sigamos revisando ojo en estos momentos 18 y 18 de la tarde es el ambiente desde los exteriores de la cárcel de Turi en Cuenca vamos a ver qué está pasando también desde Cuenca el día de hoy hubo una rueda de prensa del prefecto de Azuay y del alcalde de Cuenca se calentó la rueda de prensa porque un periodista le dijo oiga su partido político la revolución sudana está metido en el caso metástasis y todo se fue al diablo todo se cayó en ese momento perdieron totalmente la paciencia y el alcalde de Cuenca le dijo estás preguntando estupideces vamos a ver qué pasa en estos momentos 6 de la tarde con 18 minutos hace varios minutos solamente este video lo envían desde Cuenca sigan por favor comunicando comunicándome cómo están en los lugares donde se encuentran por favor en los comentarios les estoy leyendo veamos Kevin full robo de la entrada a la 8 dice por acá Hugo González saludos Dios tenga misericordia en nuestro país nuestro lindo Ecuador Gonzalo Medina saludos para ti amigo Kevin es show no boa ok Kevin decían que con no boa estábamos mejor hay comentarios de todo de todo un poco para que se den cuenta hay comentarios de todo un poco a ver hace dos minutos esta parece que es la rueda de prensa que me estaban diciendo vamos a escuchar presidente Daniel Novoa dispone la movilización e intervención de las fuerzas armadas y la policía en el territorio nacional para garantizar la soberanía del país contra el crimen organizado escuchemos al secretario de comunicación el presidente Daniel Novoa ha firmado el decreto número 111 el decreto en el artículo 3 dice lo siguiente disponer la movilización e intervención de las fuerzas armadas y policía nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo en este momento también el presidente de la república acaba de convocar a una sesión extraordinaria del consejo de seguridad del estado este consejo aglutina a los tres poderes del estado los cuales se encuentran aquí en el palacio de gobierno al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de defensa y la ministra de gobierno antes de pasar a la reunión quiero en primer lugar agradecer a la policía nacional por un operativo muy valiente muy profesional de extremado de extremado peligro donde el primer objetivo era como corresponde salvaguardar la vida de los funcionarios del canal 10 la policía nacional durante el día de ayer de hoy se han activado en varios operativos que lamentablemente ha traído consecuencias fatales el día de hoy en horas de la tarde fuimos alertados de que en el canal 10 habían ingresado unos individuos a atemorizar y a tratar de causar una zozobra en el interior policía nacional actuó con mucha sutileza en el sentido del respeto a los derechos humanos toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión pero con firmeza la policía nacional no permitirá que se cometan estos datos intervenimos en primera instancia hicimos un perímetro externo se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas en este momento se encuentran 13 personas que han sido aprendidas van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo no vamos a permitir eso supuestamente presumiblemente creemos de que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones también incautamos varias armas de fuego dos armas largas dos armas cortas dos granadas y también un material explosivo dos vehículos de los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento policía judicial y criminalística están haciendo el levantamiento se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente muchísimas gracias comandante pero sobre todo muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano que ha dado infinitas muestras de respaldo a esta causa que es una causa nacional en este momento debo entrar al consejo de seguridad pública del estado después de esta reunión volveremos a informar bueno después de esta reunión solamente un adelanto se informó esto y a esperar algún pronunciamiento oficial como dijo ministro del interior y de defensa a ver cómo está avanzando la situación hasta el momento ¿no? a ver ¿qué más? encontramos ¿qué hice por acá? epa Guayaquil se informó se confirmó el fallecimiento del chofer del director de ambiente de la municipalidad de la ciudad ocurrió en la balacera que se registró en la avenida del bombero oh dios mío no puede ser qué pena la asamblea nacional ojo también reunida ecuador bajo ataque la asamblea ofrece amnistía a policías y militares que hagan uso de la fuerza durante el conflicto armado respaldaremos a las fuerzas armadas y policías y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley vamos a ver también la asamblea nacional indicando ojo hoy primero su rechazo bueno ciertas bancadas solamente construye a la consulta popular que esto se puede hacer de otra forma y cuente con el apoyo de las respectivas bancadas pero esto justo pasaba a las 11 de la mañana antes de que se detone todos los acontecimientos que en estos momentos pues estamos notificándolos a todos ustedes a través de esta transmisión veamos nos encontramos trabajando en unidad sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos la situación actual exige colaboración y cohesión estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta expresamos nuestro respaldo a las fuerzas armadas policía nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad la paz y la vida para los ciudadanos este respaldo incluye la adopción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos respaldamos las acciones realizadas por el gobierno nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis para restablecer la paz y el orden en el territorio nacional requerimos que se determine a los responsables de las tumbas carcelarias y se los solucionen con el máximo rigor de la ley como parte de la agenda parlamentaria hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite entre ellas la modificación de 41 proyectos de reforma al CUIPO que será debatida en los próximos días en el pleno de la asamblea nacional muy bien saludos para Alexis que se acabó de suscribir al canal también que repita tengo por acá más información ya vamos a mostrar el video de Jan Topic por acá también me dicen no es que tiene fanaticada también Jan Topic entonces él también se ofrece a hacerle frente y para estar al frente o sea dos cosas distintas ¿no? para hacerle frente a la delincuencia y para estar al frente de toda la estrategia de seguridad vamos a ver escuchemos Presidente Novo buenas tardes esto lo digo con el más profundo respeto a usted y a su cargo el país no da más no da más y rápidamente se puede generar a una situación que tal vez usted en su experiencia de vida nunca ha experimentado pero eso es lo que yo definitivamente no quiero para mi país me ofrezco libre y voluntariamente a liderar todas las esferas de seguridad del país esto es Fuerzas Armadas Policía CS SNI tenemos la determinación tenemos la experiencia tenemos el equipo tanto de personal local como personal extranjero y podemos dar la vuelta a esto comprometo a todos toda la bancada legislativa que entró con nosotros a apoyar cualquier ley que se necesite para rescatar al Ecuador creo que juntos dejando la politiquería a un lado podemos podemos rescatar este país que tanto queremos quedo atento a su respuesta muy bien quedo atento a su respuesta vamos a ver cuando le pueda responder tenemos entonces a ver yo quiero buscar dos cosas primero primero me envían el informe gracias mi querido Gabriel Naran salió no te gusta topic ya veo que no les agrada alguno topic pero ahí está el tipo punzante también con su crítica diaria sobre el tema de seguridad la intervención del alcalde de Quito Pavel Muñoz vamos a ver cómo está la capital de los ecuatorianos por favor póngalo en pantalla veamos y también voy rápidamente a buscar para irle dando una pausa a esta transmisión y luego seguir a ver el toque queda 11 de la noche primero eso y segundo esperar también el pronunciamiento de los ministros con el presidente Daniel Novoa eso quizás sea un poquito más tarde vamos entonces a escuchar a Pavel Muñoz saludos bienvenidos y gracias por ese super chat epa epa no no tanto así no pero bueno Gabriel ese es tu comentario por favor síganos apoyando a través del me gusta gracias a la gente que se suscribe ahí está David Mena gracias por suscribirte gracias por compartir gracias por mandar ese super chat en serio a la gente de Facebook también muchas gracias por tanto apoyo y vamos donde está Novoa está ahorita con el reunido la mesa de seguridad es momento de enfocarte solamente en lo que solo en lo que realmente importa bueno esos nombres que se ponen ahí en las cuentas de YouTube sigamos escuchemos al alcalde de Quito veamos primero Luis un saludo para todos los quiteños y las quiteñas que pueden escuchar la radio municipal en este momento decirles que son momentos duros para la patria son momentos duros para el país pero que justamente por ser duros debemos estar más unidos que nunca la capital de la república como tal está a disposición del mayor diálogo y posición de concertación nacional es momento de que tengamos una agenda de unidad por el país donde el punto primero sea la seguridad y este es un tema central segundo ya entrando en lo que en lo que me preguntas no creo que hayamos tomado una posición de liderazgo en lo absoluto más bien el tema de ejercer lo que los quiteños nos han pedido para la capital de la república tener un alcalde que está pendiente de qué es lo que sucede coordinar con el gobierno nacional lo que corresponde digamos reclamar y exigir también lo que corresponde porque la capital no puede quedar abandonada de hecho sentimos que no está sucediendo eso a pesar de los duros momentos he tenido una reunión de aproximadamente dos horas con el general Pavón el comandante a cargo de la seguridad del distrito metropolitano de Quito es la autoridad la autoridad policial más alta que tiene la ciudad en este momento he conocido todo lo que sucedió la noche de ayer y hemos articulado algunas acciones concretas para beneficio de la ciudadanía unas pueden anunciarse otras no pueden anunciarse pero esto es parte de lo que nos corresponde yo creo que también en este momento pedirle que en los momentos más duros pueda hagamos lo posible porque nos acompañe la tranquilidad porque tomemos decisiones informadas porque no nos hagamos ecos de desinformación se ponía por ejemplo hace poco esto hay gente perversa esta gente también tiene que ser señalada socialmente hace poco se hizo un simulacro del metro por ejemplo y como simulacro evidentemente se tomaron decisiones de lo que supone un simulacro toman esas fotos para decir que hoy ha habido secuestros en el metro de Quito ¿qué está pensando esa gente? en el centro histórico hemos tenido la detonación aparentemente de una camareta de algún artefacto así sale la gente diciendo que hay robos o lo que fuera y genera pánico ciudadano ya suficiente pánico y temor tenemos con lo que sucede para que haya unos desaprensivos que se inventen cosas que no suceden bueno ahí estaba también el reporte de Pavel Muñoz Jonathan Navarro saludos para ti también me reporta por acá desde Trinitaria al sur saqueos en el Tía señoras y señores también imágenes fuertes me están llegando reporte desde el Quicentro Shopping en Quito totalmente cerrado no hay para nadie ningún tipo de atención y a ver qué más me reportan por acá quiero buscar qué ha pasado con el alcalde de Guayaquil a ver si no sé también alcaldía de Guayaquil vamos a ver si Aquiles Álvarez no sé algo algo podemos encontrar acá Michael Figueroa saludos para ti a ver bueno hace seis horas no parece que no se ha enterado de que está pasando todo esto en Guayaquil no hay no hay pronunciamiento del alcalde pero sí de que ha mandado todas las camionetas pues también a unirse a todo el plan de seguridad de la ciudad pero ya vemos todo lo que está pasando en Guayaquil los locales comerciales ubicados alrededor del mercado Santa Clara cerrados es un pueblo desierto en estos momentos el Ecuador entero amigos amigas Ecuador entero en esta situación comunicado oficial del Ministerio de Trabajo el nuevo Ecuador presidente Daniel Novoa en el marco del estado de excepción que rige del país el Ministerio de Trabajo exhorta a las instituciones del sector público y privado adoptar mecanismos para salvaguardar la integridad física y el bienestar de los trabajadores a escala nacional de considerarlo pertinente de acuerdo a sus necesidades el Ministerio sugiere hacer uso de la modalidad de teletrabajo según los lineamientos establecidos por esta cartera del estado solicitamos a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales así que por favor mañana de manera telemática todo el trabajo la educación y todo lo necesario amigos amigas hasta aquí la información nos vemos más adelante nos vemos más adelante vamos a esperar el pronunciamiento oficial de parte del presidente y de la ministra del interior que en estos momentos hasta le están pidiendo el cargo a ella no me lo no me lo invento ya me lo dijeron le han pedido a ella en estos momentos el cargo a Mónica Palencia y que solamente ella se encargue de el ministerio de gobierno y el del interior dejarlo a otra persona así que atentos con esos detalles que se vienen más adelante nos vemos muchas gracias por estar por acá en esta transmisión sigamos recopilando más detalles hasta el momento que vayan surgiendo es un gusto haber dado este informativo no lo hicimos a la hora que es estábamos recién tratando de salvaguardarnos y que Dios bendiga nuestra patria a todos ustedes gracias un abrazo inmenso mi total entrega para el periodismo y para la información que usted merece recibir y nos vemos más adelante con más información que tengan excelente día gracias a la gente que ha apoyado con los me gustas con las suscripciones con los superchat gracias a todos ustedes este espacio sigue vigente gracias